Y una mujer que es hermosa, tal vez una de las mujeres más hermosas de este país, pero además carismática, sencilla, dada con la gente y un talento impresionante, Moni. Pero dígale usted, una caleñota. Una caleñota, una caleñaza. Ella es hermosa, es talentosa, es preciosa, se merece todos los halagos, todos los piropos, pero además es una mujer entregada a su familia y es muy solidaria. Ella es la guapísima... ¡Carolina Soto! ¡Hola! ¡Carito! ¿Qué están? Marcelo, Moni, hola. Carito, bueno, esta vez del otro lado de la pantalla, ya estás acostumbrada en tu programa casi todos los días a estar acá, pero esta vez estás aquí, cercana a nosotros. ¿Cómo vas, Caro? ¿Y cómo ha sido toda esta experiencia de rehacer la televisión? Ay, Marce, pues gracias por invitarme, qué rico estar aquí. Y bueno, pues yo estoy así como ustedes, más o menos, porque la verdad ha sido todo un desafío. Ya llevamos un año y dos meses desde la casa, pues yo creo que ha sido una experiencia también maravillosa, porque la verdad me parece lo máximo poder como disfrutar de diferentes cosas. Todos aprendimos en casa acerca de mi trabajo, entonces fue como la oportunidad también de podernos unir un poco más como familia, de que conocieran más cómo era mi trabajo. Entonces, mi esposo ayudándome como camarógrafo, mis hijos ayudándome con el silencio. También fue una oportunidad para que todos los televidentes se dieran cuenta un poco de cómo funciona el tema de la televisión y también cómo es estar dentro de una casa de la vida real. Entonces, a la gente le gustó muchísimo también poder levantarse, ver, ay, por ahí pasó Praga, el perro de Carolina, por ahí pasó Valentino, ay, tal cosa, tal otra. O sea, fue la oportunidad también para demostrar ese día a día que se vive en una casa normal. Ha sido más orgánico, más humano, ¿no? Ha sido también una posibilidad y una oportunidad para compartir también esos raticos con la familia que se perdían de pronto en las mañanas en ese horario de trabajo, Caro. A ver, sinceramente, ¿estás celebrando el Día de la Madre hoy, este fin de semana, el segundo domingo? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿O todo el mes te han consentido? Ay, todo el mes me han consentido. Eso sí para qué, pero sí tengo que decirlo. Todo el mes he sido consentidísima. Ahorita estoy aquí en la casa de mis suegros, nos vinimos para Medellín también a consentir a mi suegra, que hace rato pues no la veíamos, y a mi suegro también y a mi cuñada, entonces nos vinimos a disfrutar acá con ellos. Pero en realidad ha sido un mes muy, muy consentidor para mí, mis chiquiticos pues muy especiales. Mi esposo, la verdad, es una persona muy detallista, es muy caballeroso, entonces eso mismo le ha enseñado a Valentino y a Violeta, ser muy detallistas, detalles mínimos, una tarjeta especial, un dulce, que no sea una fecha importante para celebrar este día. Entonces la verdad, pues he estado muy consentida y vamos a ver qué nos espera el día de hoy, el día de mañana, porque el mes no se ha acabado, así que no se ha acabado todavía. No, atenta, ¿qué va a pasar? No, no se ha acabado. Y como vamos, vamos a junio también. Basta el 30, no me vayan a embolatar el Día del Padre, por favor, porque junio es el Día del Padre. Va a tocar ser equitativos y que sea todo el mes del Padre también. Eso, sí, me decidió también. Carito, muchos soñamos con temas profesionales, con muchas cosas, con tener cosas, un carro, una casa, una carrera, una profesión, pero tu sueño siempre fue ser mamá, lo tenías clarísimo y es el rol que más te disfrutas en este momento de tu vida, cuando vives un momento profesional muy interesante, muy importante, pero ser mamá no lo cambias por nadie y no tiene precio. De acuerdo, Marcelo. Tú lo has dicho, yo siempre soñé con ser mamá, siempre como que tuve, no sé, como esa corazonada de que iba a ser la faceta que más iba a disfrutar, seguramente también por ver a mi mamá, que mi mamá siempre lo dio todo como por la familia, por su hogar, entonces como que eso mismo me transmitió ella, no sé si de pronto por ese ejemplo también yo empecé a sentir como esa sensación, así que ese siempre fue mi deseo y también mi deseo siempre era como tener mis hijos seguiditos, me hubiera gustado tener más hijos, la verdad me hubiera encantado, pero pues creo que con dos en este mundo ya estamos bien, son suficientes, así que hasta ahí llegó pues como la cantidad de hijos, pero la verdad me hubiera encantado tener una familia mucho más grande, me la paso delicioso con mis chiquiticos, para mí el mejor rol y estrené el corazón cuando nacieron ellos, porque yo creo que tú que eres papá lo sabes, uno siente amor hasta que nacen los hijos, de ahí se da cuenta que el amor no es solamente eso, sino que va mucho más allá y es algo indescriptible, entonces bueno, pues no, yo agradecía con Dios con la vida de darme la posibilidad de ser mamá, también de darme la posibilidad de tener tiempo para dedicarle a ellos, que creo que es tan necesario y tan importante en este momento para la crianza de buenos seres humanos, también calidad de tiempo más que todo y estar ahí presentes en el momento que uno más pueda estar ahí, la cantidad de tiempo que sea necesaria, así que bueno, yo gozándome y disfrutándome a mis hijos, de principio a fin y más en esta época que ellos están chiquiticos y que salen con tantas cosas, que no dice, no, menos mal, tengo la dicha de poder disfrutarlos cada segundo. Y se nota y comparte un poquito de todas esas experiencias junto a ellos, carito, y es que se ve que tienes un amor infinito, incondicional por Valentino y por Violeta, pero aquí tenemos sorpresas, y desde ya vamos a arrancar, Marcelo. Como dice mi hijo Fabricio de tres años, en este momento mi hijo de Fabricio de tres años diría, descuida papá, descuida. Carito, déjate llevar, déjate, no, no es déjate, no, déjate llevar. Déjate llevar. Mira, este es el primero. Atención. Hola mi cariña, deseando que es una felicidad de la madre, que lo pasé súper rico, que te contentas mucho, te quiero mucho. Ay, mira. Ay, con una de pocas palabras en las gámaras, en la vida real y mejor dicho, eso habla hasta por los coles, salen letreros, notas de voz de cinco minutos, gracias a Dios que ya el WhatsApp manda las notas de voz de campana, más o menos, entonces ya me ahorro bastante tiempo, pero ya para las cámaras es como un poquito floja, a diferencia de este lado. Pero, ay, no, mi mamá la verdad es la persona que yo más admiro en mi vida, nunca voy a admirar a nadie más como la admiro a ella, porque ha sido una mamá valiente, una mamá berraca, mi mamá me sacó adelante a mí, pues yo tengo, ustedes saben que tuve a mi hermanita Sofía y tengo a mi hermanito Martín, pero digamos que yo fui hija única durante 20 años, entonces ella fue la encargada de sacarme adelante, de darme siempre ejemplo, de inculcarme tantos valores, de decirme siempre que trabajar, conseguir las cosas trabajando, luchar por los sueños, era la que me impulsaba siempre, por ejemplo en Bogotá, cuando me vine a vivir a Bogotá, pues que para mí de verdad fue un paso súper complicado y difícil, como cambiar de ciudad, estar sola, vivir sola, acomodarme a una ciudad que no conocía, a un trabajo que pues no conocía inicialmente, fue un paso difícil y ella siempre estuvo ahí como para impulsarme, y decirme que no me rindiera y que continuara, entonces es mi ejemplo a seguir, la mejor mamá del mundo, como para todos, la mejor mamá del mundo es la de uno. Claro, claro, pero estuvimos investigando por ahí Carolina Soto y dicen las lenguas que era muy estricta, que era muy fuerte, un poquito regañona, ¿qué tan cierto es eso? No tiene cara. ¿Qué tan cierto es eso? Es real. No, un momentico, un momentico, un momentico. No tiene cara. Pero que no lo diga Carolina. ¿Ah, no? No, que lo diga Jacqueline, Jacqueline, ¿es eso cierto con los buenos días? Sí, sí, yo soy muy regañona. Bienvenida, bravísimo. Muy entregada. Bienvenida, Jacqueline está en vivo con nosotros, bravísimo. No puede ser el hermano. Sí, está en vivo. Lo máximo. Mami, si eras muy regañona, la verdad, mucha cantaleta. ¿Pero por qué? ¿Por qué regañabas a Carito, Jacqueline? ¿Por qué, Jacqueline? ¿Qué era lo que hacía Carolina que decías, venga, niña, para acá, culi, caga, venga, acá. A veces, a veces, no hacía caso, no se tocaba bien. Entonces, aunque ella fue una niña muy, muy tiosa. A veces, a veces, a veces no hacía caso y tocaba llamarle la atención. ¿Verdad que, Caro, era? Vea, lo voy a confesar. A mí me llamaba mi mamá la atención, era por el desorden, porque la verdad es que, pues, yo no me voy a poner aquí a inventar, pero yo nunca he sido, pues, sí, corrigida con el orden ni nada. Y eso que he mejorado ahora, porque ya estoy casada y porque tengo hijos, y ahora la de la cantaleta soy yo en la casa. Pero cuando yo vivía sola, soltera, o cuando vivía con mi mamá, yo era súper desorganizada y desordenante. Mi mamá todo el día era la cantaleta, Carolina, me dejó esto aquí, Carolina, me dejó esto acá. Todo el día me daba cantaleta y me decía, va a ver que algún día se va a acordar de mí, porque le estoy diciendo que sea organizada. Y ahora me acuerdo de ella. Y también me daba mucha cantaleta, porque en el colegio yo hablaba mucho, entonces me iba súper bien, yo nunca perdí un año. Pero siempre le ponían quejas, era porque hablaba demasiado. O sea, era de las que le ponía charla siempre el compañero de al lado, entonces como que indisciplina, o sea, era muy buena estudiando, pero era como indisciplinada. Entonces, por eso también me daba cantaleta. Ah, bueno, pero eso también viene de familia, ¿no? Sí. El expresarse, el hablar, el mandar notas de voz de cinco minutos, como estaba diciendo Carolina. Jacqueline, de niña, ¿caro soñaba con ser presentadora o cómo la veías tú? Jacqueline, ¿me escuchas por ahí? ¿Por ahí? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? No escuchas. ¿Tenemos uno? No, como que uno. No, se no fue. Un retorno, pero bueno, Caro nos puede ir contando mientras tanto. Sí, ya recuperamos a Jacqueline. Sí, le habías comentado en algún momento de tu vida, siendo muy pequeñita, antes de graduarte del colegio, que querías ser presentadora, artista, actriz. Bueno, actriz no, pero comunicadora sí, periodista sí, siempre fue mi sueño, inclusive siempre pensaba como trabajar en algún medio escrito, no de televisión. Y bueno, siempre cuando estaba chiquitica, por ejemplo, mis juegos eran a jugar a la emisora, me encantaba también el tema de las emisoras, entonces como que no jugaba mucho al tema de las muñecas, sino que me inventaba sets de grabación, ponía entonces la silla, me inventaba que tenía una cámara, ponía el equipo de sonido en ese entonces, que era el gran bafle, me ponía audífonos, le conectaba el micrófono, y entonces ahí me ponía como a jugar y a hacer que estaba jugando a la emisora, que estaba en el noticiero y demás, esos eran mis juegos, los titulares de los noticieros los hacía en tartulina y los pegaba en la pared. Entonces digamos que ese siempre fue como mi sueño, en realidad, y yo siempre tuve muy claro lo que quería estudiar, o sea, para mí no fue como complicado, como de pronto para muchas personas que pasan del colegio a la universidad y que llega el momento de la transición y no saben qué estudiar y que todavía están como indecisos, inclusive hay gente que espera quizás seis meses para darse cuenta exactamente qué quieren estudiar, no, para mí fue súper sencillo, yo iba a la fija, yo sabía que quería estudiar comunicación social, y bueno, mi mamá, por ejemplo, cuando yo le dije que quería estudiar eso, ella fue la que me hizo como, Carolina, ¿será que sí iba a estudiar eso? y yo no sé qué tal, ¿por qué no estudiar algo como administración, que sea más fácil conseguir trabajo? Ella inclusive me puso como la dudita, y yo, ay no, mami, yo no me voy a meter en una carrera que a mí no me guste, y a mí los números no me gustan porque si no, yo no voy a ser la mejor, y yo quiero ser la mejor en lo que vaya a ser, entonces, entonces, déjame estudiar eso, entonces ya después el esposo de mi mamá también dijo, Carolina tiene toda la razón que estudie lo que a ella le gusta, que eso es lo más importante, y ya ahí entonces, pues, de una me metí a comunicación. Qué bien, bueno, ya recuperamos a Jaqueline, y yo quiero hacer esta dinámica que nos encanta, y se llama ¿Quién es la más? Atención, total sinceridad, Carolina y Jaqueline, ¿quién de las dos es la más dormilona? ¡Ay! ¿Dormilona? Ay no, eso está grave. ¿Dos? ¿Las dos madrugamos? ¡No! ¿Las dos madrugamos? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Desde siempre? A las cinco y media de la mañana ya estamos chateando, ya tenemos el ojo abierto, a las ocho de las ocho de las dos estamos durmiendo. Jaqueline, ¿toda la vida de madrugar y aprovechar el día desde temprano? Toda la vida de Carolina salió a mí, igualita. Sí, yo salí a ella, eso sí. ¿Quién de las dos es la más sentimental, la más lloroncita? Carolina. Yo. Sí, yo. Sí, yo era que Jaqueline la veo como fuerte, como una mujer que pone la cara. Muy bien. Atención, ¿quién de las dos es la más juiciosa con el ejercicio? Uy, las dos. No, gravísimo. ¿No? Somos más idénticas imposible. Cuerpos agradecidos sí tienen. Mi mamá no pisaba en gimnasio, yo tampoco. ¿Qué? Pero ¿y esos cuerpos que vimos en la foto? Entonces son por obra y gracia del Espíritu Santo. Genética. Yo creo. Mi mamá intentó toda su vida que yo lograra ir a un gimnasio que me gustara el ejercicio. Ya me decía, ay, ojalá usted no sea como yo, no sé qué, no sé cuánto. Pero no, ya en este momento de la vida ya dices, yo ya no vuelvo a decir nada. O sea, ya me di cuenta que somos iguales. Y Karol lo intenta como cada mes y medio. Yo veo en las historias, este mes sí me voy a motivar y se pone la liga, se pone el conjunto y no lo necesita. Última, última. Última. ¿Quién de las dos es la más complicada para comer? Ninguna tampoco. Buena papa. No, somos toderas. No, sea súper bien. Chuleta, bayuna, borrajado, lo que venga. Empanaditas, delicioso. Sí, arranitas, lular, lo que sea. También, ya, 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 ya. Quiero que aprovechemos este momento para que le digas algo a Karolina en el Día de la Madre, como mamá, como hija. Lo que te nazca del corazón, Jaqueline, aprovechemos este momento para que le digas algo a Karo, por favor. Bueno, mi Karolina, divina, de verdad que eres la mejor mamá, la mejor hija, la mejor hermana, no, mejor dicho, no tengo palabras para describirla, de verdad, ese día te deseo lo mejor, yo sé que tu marido, tu esposo te está consintiendo mucho y tus niños, y sé que va a ser un día espectacular, te amamos, te amo mucho, y gracias por ser mi hija. Ay, mami, te amo, soy lo que soy, gracias a ti, a todo tu ejemplo, eres mi orgullo, sabes que te admiro cada día y cada segundo más, y bueno, espero que pronto nos veamos para que podamos celebrar y disfrutar, te extraño mucho. Sí. Qué bonitas, gracias, Jaqueline. Gracias, Jaqueline. Un beso gigante, en la distancia, un abrazo caluroso, y feliz mes de la madre. Gracias. Chao. Nos vemos. No, no, ahí sí cabe la canción, qué buena que está la hija, qué buena que está la mamá. Qué buena que está la hija. Sí, ¿pa' qué, pero sí, a la mamá de Karo? Hermosa. Se la piropean todo el tiempo. Ay, estamos al aire, mi Karo, bella. ¿Qué la ve? ¿Qué estaba viendo? Yo creo que Karo estaba revisando el chat de WhatsApp, porque eso tiene grupos de amigas por doquier, ¿o no, Karo? ¿Qué le estaban diciendo las amigas? ¿Quién está conectada? ¿Tatiana Franco está por ahí? Tatiana está conectada, Ana, Karina, Melisa, Paola, Ana, mejor dicho, tengo a todas mis amigas ahí. Karo, se dice mucho que entre mujeres no se puede tener una amistad, que hay muchas rivalidades, que hay un poquito de envidia. En tu caso, ¿cómo ha sido? Porque yo veo todo lo contrario, sos muy amiguera, pero sobre todo de mujeres. Total, Moni, la verdad es que, mira, a mí la gente me decía, ay, no, ni con mujeres, ni si menos si son de la televisión. Y resulta que mis amigas son mujeres y son de la televisión porque yo soy íntima de todas, soy súper amiguera. Y bueno, pues yo creo que también esta ha sido la oportunidad para conocer mucha gente, gracias a mi trabajo. Y no, a mí me ha ido supremamente bien y como tú lo decías, pues sí, tengo muchas amigas. De pronto, con todas no me veo a cada rato porque no soy mucho de andar en la calle, digamoslo así, pero sí por WhatsApp, hacemos videollamadas o de pronto nos vemos en una casa, o sea, son plancitos más así, pero sí tengo muchas amigas. Pues entre ese ramillete de amigas, entre Melisas, Tatianas, Catas, Karos, Paolas, escogimos una, una sola que tiene este mensaje para ti, Karo, mira. Ay, a ver. Karo, hola. Te quería decirte feliz de mi madre, de mi madre, de mi madre, de mi mamá, una amiga espectacular, tú sabes, que te quiero muchísimo. Te mando mil besos. Ahí está. ¡Mina! ¡Paola Mainero! Karo, ¿quién es Pau? No. Paola es una de mis mejores amigas. Ella, yo la conocí hace como siete años en una fundación en la que ella, pues, hacía voluntariado y yo también vine a esta fundación y ahí nos hicimos muy buenas amigas. Entonces, nos empezamos a ver uno o dos días a la semana que íbamos a hacer como voluntariado a esta fundación y de ahí, pues, nos empezamos a volver re contra la que te amigas, al punto que, pues, no hay un solo día de mi vida en donde yo no hable con Paola, además que Pau, pues, es costeña, pero vive en Bogotá. Yo soy caleña, vivo en Bogotá y digamos que la familia de ella, pues, no está ahí en Bogotá ni la mía tampoco. Entonces, como que ya es parte de mi familia, inclusive ella es la madrina de Violeta y nos vemos muchísimas veces en la semana, hacemos planes con los chiquiticos. Ella tiene un hijo que es contemporáneo con Valentino, entonces, como que todo el día vivimos en función de los chiquitos, de los niños. Nos gusta apoyar fundaciones, entonces, como que también con ese tema vamos muy de la mano y, bueno, amiga de ella, pero íntima amiga también de su mamá, porque resulta que ahora no solamente me hago amiga de mis amigas, sino que termino de íntimas amigas de las mamás y entonces la gente se muere de la risa porque, entonces, por ejemplo, hace 15 días estuve en la casa en Cartagena de la mamá de Paola, pero sin Paola. ¿Cómo? Y entonces la gente era, pero ¿cómo así? Y vos qué estás haciendo ya, pero Paola está ahí. Yo no, Paola no está, Paola está en otra parte, pero ¿y por qué fuiste allá? Yo creo porque la mamá de Paola es íntima amiga mía también, y allá me fuiste todo el fin de semana con ella durmiendo y todo. Ay, claro, pero esa es la buena onda, la bonita energía que transmites y por eso ahí van llegando las personas y quieren estar muy cerquita a ti. Paola, en este momento, ¿dónde se encuentra? ¿Está en Cartagena? ¿Está en Bogotá? ¿En dónde? Está en Bogotá, Paola, está en Bogotá. En Bogotá, pero yo creo que está más cerca de lo que tú te imaginas, que Paola Maynero, también está aquí en Bravísima. ¡Bravísima para Paola! ¡Para, qué divancia! ¡Mira, levantarme de aquí, hola, estás divina! Mejor dicho, ¿no? ¡Hací me levanté! Paola, te levantaste así, dijiste, bueno, un brillito y ya. ¡Hací me levanté! Tan bella, Paola, hace cuánto se conocen y me encanta esta historia porque fue el servicio a la comunidad la que las empezó a unir y eso me parece que es un muy buen pretexto para arrancar una amistad, Paola. Sí, yo siempre pienso que los mejores amigos, las mejores personas se conocen como precisamente en los mejores lugares, sí nos conocimos como en servicio, en el 2015 nos conocimos y casualmente nuestros hijos quedaron embarazados, digamos que casi al tiempo, nuestros hijos se llevan 15 días, Valentino y Lorenzo. Nos hicimos casi que inseparables, ¿o no, Karol? Tan bella. Claro, bueno, pues ustedes ya tienen una amistad muy linda de 7 años, quedaron embarazadas casi que al mismo tiempo, Karol no solamente es amiga de Paola, sino también de la mamá de Paola. Yo creo que se conocen bastante o, no sé, las vamos a poner a prueba. Sí, esto se llama... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tanto se conocen, Carolina y Paola? Y arranco con la primera pregunta para Paola. Paola, ¿qué es eso? Y vamos a ser muy sinceros, Carolina. Paola, ¿qué es eso que Carolina no come por nada del mundo? Ese único ingrediente, ese único... No, esto no puede tener eso. Está difícil porque Karol come de todo, pero responde Paola. Sí, responde Paola. Yo, o sea, ella come de todo, pero lo único que no le encanta es el pescado. ¿Verdad? Es verdad, es verdad. ¿Es verdad? ¿En ninguna de sus presentaciones, Karol? No, sí, de pronto el salmón me gusta, pero... O sea, si hay otra opción, yo prefiero otra opción. No voy por ese lado. Bueno, esta va para... Para Carolina. Carolina. ¿Cuál es la canción que Paola canta a grito a pulmón herido? La canción favorita de Paola, Karol. No me gusta la cara que está haciendo Carolina. Morimar, Dios mío. No tengo nunca la escuchado cantar nada, ni carabiar nada. O canción, te la voy a cambiar un poquito. ¿Cuál es la canción favorita de Paola en este momento? O una artista, de pronto, que la apasione. Pues ella en estos días estuvo hablando de Alejandro Fernández, que quería ir a un concierto de él, pero... Hasta me dijo, vamos, y yo le dije, no, no sé ni media canción. Ay, de eso así no la acompaño. Pero Paola, ¿Alejandro Fernández por lo que canta o por cómo se ve? Por las dos. Eso le dije yo. Eso lo que quiere es ir a ver el abdomen de Alejandro Fernández. Muy bien. Muy bien. Pregunta para Paola. ¿Cuál es el pasatiempo favorito de Carolina, Paola? Ay, estar con sus hijos. Yo creo que ella, Caro, no cambia estar con sus hijos por nada en el mundo. ¿Sí? Sí, es verdad. Total. Y TikTok. Y Reels. Te Instagram. Pero si hay un TikTok bueno y Valentino te dice, mamá, vamos a jugar, ¿tú qué prefieres, Caro? Aló, mis hijos toda la vida, por él, claro. Listo. Última y definitiva. Vamos bien. Vamos para esas preguntas para Paola o para Caro. Ya me molate. Para Carolina. Para Carolina. ¿Cuál es la actividad que definitivamente, para la que definitivamente Paola es negada? Sí. Algo que no le sale. Que ella intenta, intenta, pero que no. No le sale tan bien. Bueno, primero, para el ejercicio, mala. En todos estos años que la he conocido, hubo una sola vez que según ella iba a hacer ejercicio y fue una vez y nunca más volvió y nunca más volvió a mencionar el tema. O sea, además, ignoró el tema por siempre, como quien dice, no, esto nunca pasó en mi vida, no voy a hablar de esto y nunca volvió a hablar del tema. Entonces, al ejercicio, mala. Y que otra cosa puede ser, no sé. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Sí, bueno, yo creo que con esa. Paola, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has podido arrancar el ejercicio? No sé, no sé. Y les juro que paso diciendo, tengo que poder algún día que me guste el ejercicio. Pero Caro, tú no hables. No, amiga, en esta vida no fue. Son tal para igual. Pero que no hable mucho, dice Paola. ¿Se imaginan eso? Y dice Caro, amiga, en esta vida no fue. No. En la próxima, de pronto, van a ser fisiculturistas, atletas, van a estar en los olímpicos, no sé. Sí, claro, y todo eso, pero en otra vida, en esta somos otra cosa. Por favor. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Bravísimo, un mensajito que le quiero regalar a Caro en este mes, día, semana, fin de semana de las mamitas. Caro sabe que yo la admiro demasiado porque es una mujer que, antes que todo, y mejor dicho, una mujer generosa, no, no hay una mejor amiga, no hay una mejor mamá que ella. Tú lo sabes. Ah, bella, hermosa. Ay, Pao, te amo, gracias, yo también te quiero mucho, te admiro mucho y eres una súper mamá. Qué lindo, pues es bravísimo para Paola, mainero. Queríamos sorprenderte, carito, queríamos traerte gente querida, primero Jacqueline, tu mamá, ahora Paola, pero también queremos descubrir canciones que han marcado tu vida y que te llevan a momentos específicos como esta, que quiero que suene durísimo porque definitivamente ella tenía razón cuando la cantó. Escucha, por favor. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que adivinar y todo aquel que piensa que estás solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no es desigual. Caro, ¿por qué te gusta tanto esta canción y a qué momento específico de tu vida te traslada? Bueno, me encanta esa canción por la letra, porque el ritmo es alegre, a mí me gusta muchísimo como como que irradiar felicidad, alegría, tranquilidad, entonces esa letra me identifica y desde que salió como que siempre cuando de pronto uno, porque todos tenemos en la vida derecho a amanecer de pronto un poquito bajo de nota y demás, cuando amanezco así la pongo y como que me recuerda que tengo todo para ser feliz y que definitivamente pues todos podemos ser felices con lo que somos, con lo que tenemos, entonces no vale la pena como apabullarnos y ponernos aburridores y eso por pendejaditas. ¿Y qué recuerdos me trae? Pues esta canción me recuerda mucho como a la universidad, iba siempre en el carro como escuchándola, entonces como que me acuerdo mucho de ese momento. Claro, bueno, hay canciones que nos marcan la vida de muchas maneras, Caro, y esta es una de ellas, escucha por favor. ¿Y qué? Y entonces desde ahí dije, no, qué belleza de letra de canción y siempre que la escucho me acuerda a Sofí, ya me van a poner a llorar. Caro, Sofí tuvo un periodo corto de vida en este plano terrenal, pero este angelito, este maestro de vida, ¿qué te dejó? Bueno, todo. Y bueno, yo creo que ese suceso partió un día en dos y la de toda mi familia. Y aunque pase el tiempo, pues nunca lo vamos a superar, eso sí. La gente seguramente pues dirá, ay, qué envidia, qué familia, cómo superó esto, pero no, eso es insuperable. No hay un día en la vida que nosotros no pensemos en Sofí y en lo que pasó. Y bueno, de mi hermanita, pues no, me quedo con los mejores recuerdos. Sé que en algún momento de la vida nos vamos a volver a encontrar. Sé que está muy cerca de mí porque me lo hace saber y me lo demuestra con diferentes cosas que pasan en mi vida. Por ejemplo, Violeta, mi hija nació el mismo día que ella. Entonces siento que son como mensajes que siempre ella me da, como diciendo, no, no estoy en otra parte, estoy al lado tuyo. Entonces, bueno, con Sofí me quedo con los mejores recuerdos que tuve de ella, 10 años, fueron 10 años cortos, pero sustanciosos. Y se vale, se vale derramar unas lágrimas caras, se vale hacer el duelo, que es un tema que vamos a tratar más adelante también con una especialista, una invitada muy especial. Y no hay que esconder esas sensaciones, hay que expresarlas, hay que sacarlas y en el momento que sea, porque a veces la gente empezó a opinar, ay, pero ya pasó un tiempo, ya que usted que va a llorar a su mamá, si ya pasaron tantos años, es imposible, no se puede evitar, claro. Ojalá fuera así, ojalá fuera así, pero no, es algo que nunca va a pasar. Es una sensación que uno siempre tiene aquí adentro y que por más de que pase el tiempo, no se va, o sea, es imposible. Y yo le doy gracias a Dios por mis hijos, porque siento que ellos nos han dado mucha fortaleza, a mí y a mi mamá. Por eso les digo que admiro tanto a mi madre, porque yo me pongo en el papel de ella y yo no sé cómo hubiera superado esto. Yo creería que no sería capaz nunca de hacerlo. Y mi mamá, aunque tenga su dolor por dentro, pues ha continuado y ha tenido la fortaleza de seguir adelante por su hijo Martín, por mi hermanito, por mí, por el resto de la familia, y creo que no es nada fácil tomar esa decisión. Yo creo que yo estaría destrozada en mil pedazos y creo que no hubiera podido continuar. O sea, de verdad lo digo y digo, Dios mío, qué valentía la que tiene mi mamá, la admiro cada día, cada segundo más, porque desde que tengo a mis hijos digo, no, yo no podría, o sea, no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, pues sí, eso les cuento. Mucha fuerza, mucho amor, mucha resiliencia, Caro. Pasamos a una última canción, a ver qué recuerdos se trae. Bueno, damosle crédito al hombre de la casa, porque tú eres mamá, mujer, linda la amiga, linda la mamá, linda la mujer, pero el varón está ahí también para apoyar, para ser tu cómplice, Caro, tu alcahuete, tu gran amigo y tu gran amor. Así es, Marcelo. Bueno, esta canción me recuerda mi sí más feliz de la vida, mi sí más rotundo, espero que sea hasta la eternidad. Este fue el día que me casé, nosotros bailamos esa canción, Almas Gemelas. Fue además un noviazgo que no duró mucho tiempo, nosotros duramos un año de novios y ahí ya decidimos casarnos. Entonces, siempre sentimos que éramos tal para cual, el uno para el otro, Almas Gemelas, y por eso fue que esa canción la pusimos el día del matrimonio. Y bueno, mi esposo que, la verdad, no tengo palabras para darle gracias a Dios también por este hombre que me puso en mi camino. Ha sido el mejor compañero, el mejor cómplice, que ha estado siempre en las buenas, en las malas, al lado mío, el mejor papá del mundo, es Germán. O sea, no podría decir, hay alguien mejor que él, porque de verdad, Germán, me enamora cada día más con su faceta de papá. Si supieran que después de, cuando uno ya está casado, uno ya se empieza a enamorar, es por ese tipo de cosas. Ya no es por el detallito, por el musculito, por la... No, ya yo, por ejemplo, a mí esas son las cosas que me enamoran de él. Porque es una persona demasiado trabajadora, es excelente papá, gran esposo, hogareño, familiar. Entonces, pues, agradecidísima con Dios también por haberlo puesto en mi camino. Y se ve muy atento, Caro, te ayudan los videos, en los comerciales de las redes sociales, él también hace sus aportes. Te ayuda en casa cuando tienen que hacer programa desde casa. Mejor dicho, es un equipo, son un equipo muy bonito y se graduaron como pareja en esta pandemia. Total, ay, sí, eso es súper importante, porque no creas que nunca habíamos estado tanto tiempo juntos como ahorita en pandemia. Pues, es decir, tanto tiempo de levantarnos y terminar el día, pues, los dos en la casa todo el tiempo, porque, pues, muchas veces, pues, él se va a trabajar y regresa a las seis de la tarde, y después nos encontramos ya en la noche y así, pero ahorita, pues, ha sido la prueba de juego. Y yo creo que eso puede ser como, ¿cómo es que se llama? El curso prematrimonial que uno tiene que hacer para antes de casarse. Sí, claro, ese es el curso, la pandemia. Porque ahí es donde uno mismo saca lo peor que hay en esa relación. Y la verdad es que sí, pues, Germán ha estado ahí conmigo y me ha ayudado mucho en mi trabajo, y eso me gustó muchísimo porque me di cuenta que, aunque él no tenga idea de los medios de comunicación, de que su profesión sea totalmente diferente a la mía, pues, nada de eso importa y nos unió muchísimo más, me ayudó muchísimo a mí, más de lo que yo pude ayudarle en su trabajo a él. Pero, ¿qué? Pero sí, la verdad, fue un año duro, pero que la verdad nos enriqueció muchísimo también como pareja. Pues yo creo que Germán está tan nervioso como yo, porque se viene el día, el mes del padre, me imagino los pares de medias, me imagino los pañuelos que vamos a recibir, estamos nerviosos los papás de Colombia por este homenaje que me imagino nos van a hacer, Carito. Siempre es un placer tenerte porque eres una mujer hermosa, eso salta a la vista, pero además con un corazón bonito, lo que hemos tenido es la oportunidad de compartir contigo un evento, una cuestión, nos hemos dado cuenta de tu don de gente, de tu sonrisa sincera, y hoy, como siempre, nos dejas lecciones y nos dejas inundados de tu carisma. Gracias por aceptar la invitación, esta es tu casa, Caro. Ay, los quiero muchísimo, gracias, Marce, gracias.